Así es, ya estamos con nuestra última participante, pero yo quise que Clarita me acompañara porque es algo muy especial, ¿verdad? Y tiene que ver con Clarita también, ¿por qué? Bueno, porque ella va a cantar una canción muy buena y yo quiero que ella pase por aquí. Ah, bueno, ustedes verán qué canción va a cantar nuestra última participante. Hola, mi nombre es Arlene, tengo 12 años, soy de Salcedo, mi hobby es cantar y espero llenar de emoción esta sexta temporada de Pequeños Grandes Talentos. Arlene Burgos canta, ya te olvidé. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con irme, lastimarme y convertirme en no ser. Me atrapaste en tu vista entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente por nada. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte. Ya después de dialogarte y no pedirte. Bésame. Ya te olvidé. Bésame. Bésame. ¿Dónde está su madre o padre? ¿Ah? A ver. Mira. Como que tiene los ojos lacrimosos. Ay, sí. Qué bien lo hizo su hija. Y mira que usted tiene criterio para decirlo, ¿eh? Esa canción es muy suya. ¿Cómo usted se siente al ver a su hija cantar y darlo todo ahí? Feliz, muy feliz Bueno, muchísimas gracias Clarita Nos quedan unos minutitos nada más Voy a tratar de no pedir minutos al canal ¿De verdad? ¿Por primera vez? De verdad que no, no puedo hablar mentiras Bien, vamos a ver, Manera, ¿qué te pareció? Arlene, la recuerdo de la audición Yo no olvido cuando me encuentro con voces como esa y con corazones Lo dije en ese entonces, eres una estrella desde ya Lo vas a cultivar, lo vas a desarrollar y todos seremos testigos de eso Enrique, rapidito Para los que están viendo este programa y que van a participarlo Observen la presentación de ella, la actitud ¿Cómo ella interpretó? Ayúdame con este micrófono, por favor ¿Con este? Sí Noten que ella interpretó la canción viviéndola Estaba aquí ya todo el tiempo Ya te olvidé No te aguanto, no te soporto, te olvidé ya Vete pa'l carajo Espérame Y esa actitud Toma el personaje Esa actitud, exactamente Bueno, vámonos al puntaje de esta última participante Yo sé por dónde viene 5, 10, 15, 20, 25 Y la banda Es de Irvana Gracias Bueno Como ya está el puntaje En lo que van sacando Creo que hay 3 De puntuación completa aquí 2 Pero no me gustan No me gustan Gracias por ver el video.